Hoy en Canal 10 nos venimos hasta el municipio de La Orotaba, vamos a hablar de eventos y de sitios espectaculares, aquí en este punto en el que nos encontramos. Vamos a saludar a Ainhoa Portero. Ainhoa, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Encantadísima de recibiros, es un auténtico placer. Y un honor para nosotros estar en la finca San Miguel, que hablaremos de esta ubicación a continuación, pero Ainhoa, tú eres organizadora profesional de eventos, haces cualquier clase de evento bajo dos marcas, ¿tengo entendido? Sí, sí, yo soy Ainhoa Portero, organizadora profesional de eventos y trabajo dos marcas, una es bodas de película y otra es eventos de éxito, va y Frank Cachela los dos, ¿no? Entonces hemos dividido, porque nos hemos especializado mucho en bodas, y luego hacemos también muchos eventos, pues de empresas, congresos, sobre todo presentaciones de producto, entonces nos hemos especializado y hemos dividido los equipos, como quien dice, ¿no? Tienen un marco incomparable que es esta finca San Miguel, ¿no? Yo soy fan de finca San Miguel, yo he hecho organizadora, organizo en toda la isla, incluso en otras islas, pero soy fan y quiero que nos recibáis aquí, recibiros aquí, perdón, porque es espectacular. Finca San Miguel, hacemos eventos de éxito, bodas de película, incluso nos vienen a productoras de cine a hacer sus anuncios, sus películas, estamos absolutamente... Incluso Canal 10 hace aquí su programa estrella. Bueno, este año estamos encantados de convertirnos en el plató de Canal 10, ¿no? Y sí, es un placer, además sois encantadores, no dais ninguna guerra. Ustedes también. Se agradece, se agradece. Mejor te dejamos algo ahí lleno de botellitas y cosas. No, 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 no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No, estamos encantados, la verdad que es un auténtico placer. Estamos en una villa, podríamos decir, casi histórica aquí en la Orotaba. ¿Qué es lo que tiene esta finca San Miguel para que sirva tanto a tus propósitos profesionales? Bueno, lo primero es que es un auténtico escenario de lujo, de frescura, de vegetación. Poco tienes que hacer, poco tienes que añadir para que sea un auténtico éxito, ¿no? Como perfecto ya, ¿no? Entonces, es muy fácil con una propiedad como esta, además donde los propietarios la cuidan tanto, es muy fácil, ¿no? Es cierto que puedes hacer un evento en el exterior y tienes unos jardines como los que tenemos aquí delante, preciosos, con la casa, que es una casa señorial maravillosa, pero luego tenemos los otros jardines con las vistas al mar, espectacular. Oye, que llueve, que hace frío, que no sé qué. Tenemos una carpa maravillosa que cuando queremos la tenemos abierta y estamos en el jardín, parece que no tenemos carpa, y cuando nos molesta el frío o llueve, la cerramos. Las cuestiones meteorológicas nunca van a ser un problema para poder realizar un evento. Por eso, por eso Finca San Miguel tiene tanto éxito en el tema de los eventos. Porque tiene plan A, plan B, plan C, tiene muchísimos espacios. Si es un evento de una empresa, tienen muchos lugares dentro donde trabajar. Y si es una boda, pues lo mismo, los novios se pueden cambiar aquí, tienen sus propias habitaciones, tienen salones, si llueve podemos hacer la ceremonia en un sitio o en otro, el cóctel igual y el banquete también. Además tenemos capacidad para muchísimas personas, hasta 350, con lo cual es un lujazo. Y ese sería un pedazo de evento, ¿eh? Con 300 personas. Sí, sí, afortunadamente ya vamos volviendo a tener eventos de este tipo y estamos muy, muy orgullosos. Te iba a decir yo que tú pulsas mucho el sector, ¿cómo va la cosa? Bueno, yo la veo que este año ha ido muchísimo mejor. Lo he contrastado con otros compañeros porque estamos, afortunadamente en este sector estamos muy unidos, nos pedimos ayuda unos a otros y porque nos interesa que se venga arriba y que todo el mundo quiera hacer eventos aquí en Islas Canarias y sobre todo en Tenerife y el sector este año ha ido muy bien. Por nuestra parte, tanto Finca San Miguel ha estado cubiertísima y estamos encantados. Eventos además, ha subido, se nota el número de personas, ¿no? Con la crisis vimos que seguíamos haciendo bodas porque soy fan de las bodas. No es que más baratas, es menos gente, ¿no? Era justo la familia y los amigos. Esto se sigue haciendo pero ya se va viendo, hay más esplendor, ¿no? Hay más esplendor y entonces nos encantan. Vamos a cuidar igual de bien las bodas y eventos pequeños que los grandes, ¿eh? Porque solamente el hecho de que hayan confiado en nosotros, en mí como organizadora de eventos, en mis marcas y en Finca San Miguel, es un placer. Ahí no hay gente, la gente se sigue casando, la gente es romántica, nos queremos todos y nos damos cariñitos y al final decidimos vivir juntos y casarnos y todas estas cosas, ¿verdad? Esto no, este es un nicho de mercado que no se va a acabar nunca. Afortunadamente, porque además hasta Einstein lo dijo, ¿no? Al final la energía que mueve el mundo es el amor, ¿no? Entonces, que no decaiga, además nos hacen muy felices a todos y tengo mucha suerte porque date cuenta que yo trabajo con gente que está en el mejor momento de su vida. Hay otras profesiones que te vas a casa con el dolor, que han podido sufrir, con las tragedias y demás. Yo tengo la suerte que aunque yo tenga un mal día, hablo con ellos, les veo con esa ilusión y ya me vengo... Además, eres partícipe de todas las formas del día más importante en la vida de muchas personas que por aquí pasan, ¿no? Eso te tiene que llenar el corazón y el alma. Es una chulada. A mí me encanta. A ver, yo en este sentido soy un poco cafre porque para los eventos tienes que ser un poquito así, porque nos metemos en mucho riesgo, ¿no? Tú date cuenta que llegas aquí y no hay nada y de repente el día de la boda nos hemos inventado, hemos creado y eso hay que trabajar con mucha presión. Pero todo ese esfuerzo, esos madrugones, esos días de dormir poco, cuando llegan y te dicen es que has sido mejor de lo que esperabas, hemos cumplido, te sientes de repente como hada madrina o algo así, ¿no? Entonces es una chulada. O sea que es un beneficio personal ya, ¿verdad? Ya no solo profesional, sino te enriquece a ti como ser humano repartir felicidad de esa manera. Sí, sí, sí. A mí me encanta mi trabajo. Y recomiendo a todo el mundo que se dediquen a lo que se dediquen, se encarguen de que les encanta. Porque ya que lo tienes que hacer. Encárgate de ser el mejor en hacerlo, en disfrutarlo y en dar lo mejor. Mejor es dedicarte a algo que te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tienes que dedicar a algo y no te gusta, encárgate de que te guste. Te guste, ¿no? Claro, búscale, dale la vuelta. Si tienes que hacer, dale la vuelta, ¿no? Pero en mi caso me gustó desde el principio. Muy bien. Ainhoa, hablemos un poquito ya, para no quitarte mucho más tiempo, hablemos un poquito de estas dos marcas, bodas de películas y eventos de éxito, historia, dónde te encuentran, para todas las personas del norte y del sur que nos estén viendo en este momento, ¿cómo pueden acceder a ti? Bueno, pueden acceder en la página web, francachela www.francachela.net. Es como una marca que suena bien en Tenerife. Sí, suena muy bien. Ahora ya es otra cosa, porque inicialmente era solamente un catering y tuvo muchísimos cambios y ahora, bueno, soy organizadora profesional de eventos y puedo ofrecer no solo catering, ambientación, animación y claro, tantos años, al final la experiencia pesa, ¿no? Entonces, conozco muchísimos profesionales que van a hacer los eventos muchísimo mejor. Nos pueden encontrar en Instagram, en arroba finca.sanmiguel. Aunque sea ese Instagram, sea de Ainhoa Portero y trabajemos la marca bodas de película o eventos de éxito, lo tengo como finca junto a San Miguel porque adoro la finca, organizo todos los eventos que se hacen aquí y, como digo yo, desde bien nacido, ser agradecido. Nosotros también, que por la parte que nos toca, agradecemos mucho a ti y a Finca San Miguel que nos permita cada semana realizar aquí un programa de tertulia, de información, de opiniones libres, que está muy bien y además hecho por chicas. Hecho por chicas, además encantadoras y, bueno, también tenéis un buen equipo masculino que yo lo veo aquí. O sea, que yo creo que se trata de que hagamos equipo entre todos. Estamos ahí bien compensados. Sí, sí, sí. Hay un buen equipo, hay ganas y además, sobre todo, siempre una sonrisa. Da gusto tenerlos en casa. Nosotros estamos muy a gusto por encontrarnos con gente como tú. Bueno, ¿te parece que nos veamos muy pronto aquí en Canal 10? Incluso te pasas por la tertulia. Hablemos un ratito y así le recordamos a todos nuestros telespectadores qué es lo que haces, dónde pueden encontrarte y todas esas cosas. ¿Te parece, Ainoa? Nos vemos en Canal 10. Eso está hecho. Para que estemos del 10, eso. Hecho. Canal 10. Gracias, Ainoa. Hasta luego. Gracias a vos. Nosotros lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión. ¡Gracias!